bueno comencé a grabar hoy es jueves 28 de mayo del 2020 qué esperas lograr hoy bueno hoy espero lograr quitarme la depresión que me ha provocado la muerte de mi mamá y de mi papá y un poquito de recuerdo todas y las que me hayan querido por ejemplo la que se me hayan añadido a lo largo de mi vida listo las quitamos todas que el miedo el miedo a todo sea últimamente me da miedo manejar me da miedo e irme a caminar quiero un despegue emocional entender que no tengo que estar tan apegado a mis hijos a mi esposo a mis hermanas yo quiero saborear lo que se siente saborearlo vivirlo experimentarlo lo que es la independencia quiero ser independiente porque sólo me he dedicado a criar a mis hijos ya y a cuidar de mi esposo y ya eso una cosa entonces qué hacemos para qué país la mandamos y dejamos a sus hijos a su esposo ahí donde está lo que pasa es que la independencia que yo quiero probar es una que no que yo no le haga daño absolutamente a sea que no que no interrumpa lo que lo que es mi familia que no es la independencia pero con la familia si es como es yo quiero es el sentimiento de que yo puedo hacer todo aquello que que yo sé que que tengo el derecho de hacer algo así pues quiero hacerlo que tengo derecho si por no es que no por no decir que quiero hacer lo que me dé la gana no hacer lo que tenga derecho todo pero estoy escribiendo hay pero la dominicana escribe muy rápido pero los colombianos que por lento sí 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 ahora sí ya ok yo quiero o sea yo tengo como proclastinación en las cosas o sea como que aplazo las cosas sí como que llega un momento ahí me da igual después lo hago después lo hago no soy organizada y quiero ser organizada pero disfrutar o sea disfrutar lo que hago o sea eso es una cosa me da ansiedad listo yo no sé por qué pero le he tomado miedo a volar o sea a irme de viaje porque me perdí la reunión familiar mía en santo domingo porque tenía miedo y dije que dije que que yo no podía o sea puse excusa pero la excusa principal era que yo tenía miedo listo entonces lo quitamos todo también o le de todo el miedo yo quiero sentirme libre de miedo listo entonces la liberamos de miedos ok hay una cosa que yo llevo acarreando y que me he preguntado muchas veces en años porque yo desde pequeña tengo un sentimiento como de esclavitud como 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 que yo nací como para servir como no sé yo quiero eso eso me lleva a no sentir libertad y yo quiero eso quiero desbloquearlo quiero que se desaparezca completamente de mi vida listo autoestima baja autoestima baja se la subo bien alta bien alta bueno sin llegar a la a la arrogancia se la pongo más o menos como la autoestima que tiene trump no 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 bueno pero es que a ver a ese parece que nadie lo tumba pero no 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 como él no más bajito que más bajito sí porque porque yo necesito necesito la humildad todavía tenerla no no esa es ok una de las cosas que he visto que me está pasando últimamente es no sé si es porque he estado tanto tiempo dedicada a ser madre y esposa pero parece que mis hijos como que me 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 como que me molesta cuando está muy cerquita de mí como que siento que me invaden demasiado o yo di demasiado y ahora quiero recuperar mi tiempo y ellos y entonces pero como quiera son mis hijos entonces eso me molesta tanto porque yo estoy peleando con pensamientos negativos y entonces no tengo el espacio ni para pelear con los pensamientos negativos para 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 como digo yo eh yo le dije lo de la libertad verdad si lo ha dicho como cuatro veces creo que así bueno eso es como la el propósito de todo ser libre y yo no quiero sentirme atada bueno ahora voy con esas son las cosas que yo siento que debo de arreglar hablé del miedo que es muy importante salir de él y él él ok yo he pasado por un tema espiritual y yo he sentido presencia negativa negativa pesadas al lado mío que no me permiten o sea es como que yo soy musulmana entonces no me permiten es como si yo voy a orar me distraigo si voy a hacer el mi estudio del ayuno y todo esto es como que cuando me falta una hora para terminarlo es como ay no te preocupes no esto sea como que yo tengo esa pelea interna yo necesito que esas yo no sé cómo llamarle porque no sé lo que pero que esa energía negativa desaparezcan de mi vida porque yo sé que dios tiene un propósito conmigo ay dios mía que son muchas cosas que yo tengo aquí si listo o sea es como eh yo quiero cuando yo me prometa algo a mí misma cumplirlo o sea es como el amor propio el amor mío hacia mi persona sentirme amada por mí misma eh ya ya cumplí el límite de no no hágale aunque ok cuando yo estoy como muy ansiosa yo siento como demasiada actividad como en el pecho y en el brazo izquierdo y me siento como agobiada y bueno eso yo lo lo no vamos eliminarlo como digo yo completamente en el nombre de dios ok eh dios mío que son imagínese a ver que que era más hay una cosa que yo no sé si 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 es apropiado pero por ejemplo eh cuando yo he estado meditando anteriormente yo siento que una luz blanca quiere como alumbrarme aquí pero como yo siento que yo tengo un miedo porque cuando trato de enfocarme boom se va como un destello de luz destello de luz en mi en mi en mi frente por dentro porque cuando abro los ojos no veo nada es que meditar es ir a pensar con uno mismo en el interior por lo tanto lo que visualices va a ser en el interior ok yo quiero que las opiniones de los demás no me afecten listo cuando yo empiezo a hacer algo o sea yo vengo y tengo una ilusión de hacer algo y mucho antes de empezar la hacer ya se me ha quitado y eso me molesta tanto porque no he no he conseguido en mi vida no he conseguido ningún como digo yo ningún objetivo o sea comparándome yo con las otras personas que yo veo que hacen son independiente yo nada más me he dedicado a a a a criar a mis hijos y a mi esposo y y siento que no he logrado objetivos en mi vida fuera de oiga oiga no espere un momentico espere un momentico que se me pusieron los pelos de punta mire como se me pusieron los pelos mire ay que paso que dije mal ay si yo fuera hijo suyo y escucho lo que usted acaba de decir yo la desheredo digo que usted no es mi mamá no vuelvo a decir eso no ella no es mi mamá esa de rojo no es mi mamá como que esa de rojo está diciendo que yo no soy su objetivo como que esa de rojo está diciendo que no logro nada que valga la pena y es que yo no valgo la pena no la voy a desheredar usted no es mi mamá voy a hablar con mi abuela para que me adopte sí es verdad es verdad porque porque la actitud de mis hijos y el comportamiento de ellos son un ejemplo esa es esa es entonces no vuelva a decir eso que mire como se me pararon los pelos de punta mire como se me pararon ya es verdad ay dios mío listo sigamos ay dios mío a ver yo tengo hay épocas que yo duro dos o tres meses bueno como dos cuentas que yo caigo como una depresión y es como luchando con los pensamientos negativos yo lo paso muy mal eso ya tranquila que eso en diez minutos va a estar en la basura ay sí vamos a otro punto yo quiero saber cuál es mi don o propósito en la vida perfecto no se lo voy a decir ojo la pregunta que usted hizo cuál es mi propósito de vida se lo voy a decir dígame ojo pues que es larga la respuesta cuando era el bebé y tenías un añito de vida un año tu propósito de vida es ser madre tu propósito de vida era ir a la universidad entonces cuál era tu propósito de vida cuando tenías un año servir de instrumento de amor para tus padres a ver si te iban a responder a ver si te iban a abrazar a ver si te iban a dar el alimento o sea que en ese momento tu propósito de vida era un instrumento que dios estaba utilizando para probar a tus padres pero ya ese era tu propósito cuando ya tenía siete o ocho añitos tu propósito de vida era la escuela a capacitarte aprender muchas cosas para cuando fueras mayor ese era tu propósito de vida tu propósito de vida en ese momento no era ser madre ni era ser profesional luego cuando ya tenías diecisiete, veinte años tu propósito de vida era encontrar al que iba a ser el papá de tus hijos tu compañero Aurelio es que me estás diciendo que mi propósito de vida cambia todos los días todos los días tu propósito de vida es distinto no es un solo propósito tu vida no es monopropósito tu vida es multipropósito y uno de ellos ser mamá y ya lo eres si disfrute esos hijos que tienes porque muchas mujeres han tratado de quedar en embarazo se han hecho toda clase de pruebas y no han logrado tener ese deleite de ser madre y tú ya lo fuiste tres veces si, es verdad y soy muy bendecida la verdad entonces sigamos como 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 esa respuesta que usted me dio me hace pensar yo quiero sentir yo quiero sentir la plenitud de que yo estoy haciendo por ejemplo o sea yo quiero que se me quite la idea de que yo tengo que hacer a lo mejor otras cosas más ¿por qué? mira eso no es tu responsabilidad eso es responsabilidad de tus maestros espirituales supongamos que yo esté en el colegio, en la escuela ¿yo qué me voy a preocupar? ¿por qué no me enseñan todavía álgebra? ¿por qué no me enseñan anatomía? ¿por qué no me enseñan biología? no, espere que eso ya es responsabilidad de los profesores y del director de la escuela y ellos ya tienen todo planificado los orientales dicen cuando el alumno esté preparado para ascender al siguiente nivel espiritual aparecerá el maestro dicen los orientales entonces viva a plenitud el hoy, el ya que es lo único que tiene el ayer ya no lo tiene porque ya se fue ya se fue el mañana no ha llegado, tampoco lo tiene solo tiene el ya, el ahora sí cuántas personas se pasan como viajeros del espacio y del tiempo a velocidad ultrasonica van al pasado a donde están las tristezas porque en el pasado están las tristezas entonces van al pasado y cuando ya se llenan de las tristezas a velocidad supersónica vuelan al futuro a donde está la ansiedad porque la ansiedad no está en el pasado la ansiedad está en el futuro qué va a hacer de mí qué va a pasar y luego cuando ya se atormentan con esa ansiedad del futuro otra vez a velocidad supersónica pasan para el pasado entonces qué quiere decir que pasan por el presente pero pasan tan rápido que no se dieron cuenta ni de qué pasó ni qué está sucediendo porque son sí es algo tan tan rápido y eso lo vivo yo claro, es que yo me di cuenta que eres una viajera del tiempo una viajera ay dios mío ahora que usted mencionó los guías espirituales yo no sé si si este tema se debe tocar pero yo puedo decirle que yo he tenido demasiada como experiencia por ejemplo en la oración a mí me encanta la oración y por ejemplo si alguien ha estado así a lo mejor se siente un poco malo lo que sea oramos y esa persona se mejora he tenido experiencias espirituales como digo yo y yo le pido a dios al dios del universo al que creo todo porque al dios de abraham al dios a la de que me muestren quién es mi guía espiritual porque yo necesito por ejemplo yo digo entonces cuál es mi propósito si hay algún propósito también yo digo cuándo va a ser y viajen el tiempo como dice usted cuando yo esté lista cuando esté ya demostré que tú estás en tu propósito desde que naciste el propósito va cambiando cada época estás en el propósito abril y cómo sé yo que estoy en el propósito de ahora en el de ya ese no es su problema ese es el problema de sus maestros si usted no está todavía en el propósito que necesita para allá sus maestros van poniendo las cosas para que se den para que se produzca el cambio pero si usted vive el ya, vive el ya ahora y déjele esa pregunta a sus maestros está bien, sí sí es verdad yo quiero que se me quite el miedo a bueno dijimos que se me van a quitar todos los miedos entonces yo imagino que todos incluyendo hasta de de ver a un doctor como digo yo a ver cuál es el miedo, no lo escuché bien miedo a ir a un doctor sí, a mí me da miedo, me da miedo ir a un doctor y también últimamente si voy a a una tienda o lo que sea no disfruto el ambiente como ausente y llevo a mi hija y como que la el agobio mía en ese momento como que lo que quiero es irme para la casa o quedarme en el carro y no disfruto y a mí me da una pena de que yo a ella le esté pasando eso listo listo vamos a quitar eso también sí sí listo, que más le quitamos bueno yo ahora mismo que yo pienso que yo hablé de la independencia sí sí del miedo a volar necesito viajar un día otra vez y ok yo me he dado cuenta que que nosotros tenemos programaciones viejas y yo quiero por ejemplo como tener una mentalidad más eso más independiente más tomar riesgo tomar riesgo y yo creo que ya porque yo lo escribí todo y y espere pues que usted mencionó miedo a volar si si acaba de ocurrir no hace mucho ahora una semana un avión sí sí el avión venía de otra ciudad y hizo todo el procedimiento para aterrizar pero el piloto algo notó el aterrizaje y abortó el aterrizaje volvió a levantar y estuvo dando vueltas diez minutos hasta que el piloto decidió otra vez hacer el proceso de aterrizar sí y cuando ya estaba a punto de llegar a la pista le fallaron los dos motores se quedó sin motores y el avión cayó en unas calles en unas casas y en un centro comercial wow mató gente de los que estaban abajo se murió gente de los que en el avión pero también se salvó gente de los que en el avión se salvaron dos wow eso fue hace una semana wow qué quiere decir personas que estaban abajo que a lo mejor no había montado nunca en avión y las mató un avión les cayó encima el avión sí y personas que iban en el avión dos se salvaron no les pasó nada sí pero ahora vamos conmigo yo he tenido tres emergencias de avión primera emergencia voy para Miami y yo que estoy enseñado a volar mucho porque yo vuelo bastante noté que el avión no toma altura salió de aquí de Medellín no toma altura es que tan raro que el avión toma altura y pasa por encima de las nubes y este avión no pasa por encima de las nubes está por las montañas ok no me preocupe porque yo sé que el día que no es ese no es exactamente luego habló el capitán señores pasajeros soy fulano de tal el capitán del avión para informarles que estamos en emergencia un motor no funcionó estamos en emergencia estoy pidiendo permiso para regresar a Medellín pero no me autorizan porque tengo mucho peso vamos a dar vueltas entonces empezamos a dar vueltas por todas estas montañas y al rato vuelvo y hablo el capitán señores pasajeros soy nuevamente capitán para informarles que ya me autorizaron a tirar el combustible lo voy a botar y el que dice voy a tirar el combustible a botar y en los extremos de la sala se abrieron dos tuberías y salía el chorro de combustible yo sabía que eso es combustible yo sabía que una chispa de un motor enciende ese combustible y explotamos pero no era mi día yo tranquilo luego se cerraron esos tubos el capitán dijo ya liberé el peso ya me autorizaron a regresar a Medellín vamos a regresar y en la pista nos estaban esperando las ambulancias y el carro bomberos y yo por la ventana del avión viendo eso yo tranquilo si no es mi día hoy no es aterrizamos señores pasajeros vamos a proceder a reparar el motor mientras tanto lo vamos a atender en la sala B pidan lo que quieran wow muchos pasajeros dijeron pues muchos tampoco algunos no yo no vuelo más a mi me bajan las maletas del avión y yo pensé si el capitán se vuelve a subir ese avión yo me subo así mismo es verdad y eso hice me subí tranquilo llegué a Miami si es verdad o sea porque el capitán no se va a poner en su propio peligro hace como dos años américa vengo de Miami para Medellín y estoy en el aeropuerto Miami y no llaman a abordar y no llaman a abordar y ya es la hora entonces dicen las personas que están ahí en el mostrador señores pasajeros es que hay personal de mantenimiento a bordo revisando y hasta que ellos no den la orden no podemos entrar ah listo a veces ocurre que entra mal personal de limpieza o alguna cosa y se demoran y se demoran entonces sale el capitán son el pasajeros vengo a pedirles excusas lo que pasa es que hay personal revisando la computadora de a bordo la que tengo junto a mi la que tengo junto a mi silla la están revisando apenas ellos arreglen pero tranquilos que les vamos a dar un tiquete para que vayan a almorzar aquí en el aeropuerto me dieron el tiquete y yo me fui a almorzar tranquilos sin afán cuando escucho que llaman por los parlantes pasajero Aurelio Mejía a presentarse a la sala 4 ya habían llamado a abordar y yo estaba almorzando despacio sin afán entonces entré al avión y nos fuimos, nos fuimos de Miami a Medellín son un poquito más de 4 horas ya llevábamos 2 horas de vuelo cuando habla el capitán soy el capitán para informarles que estamos en emergencia ay dios mío y en Medellín no hay como resolver la situación nos regresamos para Miami ay dios entonces 2 horas más volando en emergencia al aterrizar en Miami al aterrizar en Miami estaban 2 máquinas del cuerpo de bomberos de esas gringas y 2 carros de la policía el avión aterrizó y los bomberos y la policía se fueron detrás del avión no era el día no era el día y otra más pero ya con esas 2 es suficiente total que cuál es el lugar más peligroso para una matarse en la calle la calle usted está en un edificio en el segundo piso se cae en cuál piso se golpea si se cayó del segundo se golpea en el primero si usted se cae del cuarto piso del edificio en cuál piso se golpea en el primero si usted se cae del décimo en cuál piso se mata en el primero entonces cuál es el piso más peligroso en un edificio el primero el primero pues a lo mejor a lo que le tengo miedo es estar encerrada esa es quíteme eso porque yo no quiero sentirme agobiada y en sitios encerrados puede ser eso porque yo dure cuando me fui para Arabia yo dure muchas horas en ese avión creo que fue ay yo creo y la otra cosa que yo como cuando estoy nerviosa yo me siento como la parte de aquí arriba como apretar como y después se me va entonces qué hacemos le quito eso que se vaya con que nunca más vuelva ah no que vuelva lo recibe con cariño le da un café y luego lo despacha pero tampoco tiene que ser así que se vaya y no vuelva no sin agresión sí yo quiero aprender a perdonar perdonar listo quiero sí porque cuando uno perdona cuando uno ve a la persona si se siente alguna reacción yo digo que no hay perdón así es así es y no quiero sentir eso quiero perdonar quiero sentirme que perdoné lo quitamos también sí inseguridades todas quiero quitarla es como yo estoy como barriendo la casa no pero qué pena todos los otros puntos sí pero dicen no a ver y porque no me puede quitar la inseguridad porque se lo voy a explicar se lo voy a explicar la inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz donde haya una sombra busque que en alguna parte hay una luz donde haya luz busque que en alguna parte se está proyectando una sombra la luz y la sombra van punticos a todas partes a donde va la luz va la sombra a donde va un ser humano hay inseguridad inseguridad que se casa inseguridad que tiene hijos inseguridad que se enferma inseguridad que no se le pegue el coronavirus inseguridad que no le echan del empleo inseguridad de que no termina la carrera inseguridad que no puede pasar el examen el ser humano es un ser lleno de inseguridad por todas partes ok aurelio no se pueden quitar vea si al ser humano le quitamos la inseguridad se estanca se frena no avanza la inseguridad la necesita el ser humano para progresar para estudiar para experimentar para hacer cada día mejor para eso es la inseguridad entonces que pena pero no te podemos quitar la inseguridad tómala como reto tómala como motor voy a competir voy a ser mejor voy a estudiar voy a ser mejor mamá ok sí es verdad eso es como el empuje ese es el empuje esa es la motivación que usted necesita si usted estuviera segura ya no vuelve a estudiar no vuelve a trabajar es verdad sí es verdad yo quiero ser la madre amorosa que yo he sido siempre pero tengo siete años que después que tuve a mi niño es como que empecé un estado de ese de ansiedad de yo no sé de transformación yo no sé lo que ha pasado yo lo que sé que después que tuve el niño es me he vuelto como como seca como que no o sea como que no sé es raro porque yo sí yo soy tan amorosa y me encanta me gusta el papel o sea yo yo me siento bendecida entonces yo necesito recuperar esa esencia de mí que yo he estado perdiendo entonces yo no sé cómo ahora la recuperamos sí y yo creo ay dios mío fueron dos libretas como digo yo creo que yo creo que que ya porque lo más importante que yo que yo he sentido o sea que quiero es lo del miedo lo de la libertad lo de la independencia lo de todo esa cosa yo creo que ya y si no pues digo yo haré otra cita no espere un momentico para que otra cita para que con esta ya es suficiente con esta independencia dígame un ser humano que usted conozca que sea independiente Trump es independiente no porque él tiene que trabajar para todo el mundo listo no para todo el mundo tampoco olvídese que no trabaja para mí ni trabaja para los chinos está bien que usted exagere pero que usted se crea la exageración no 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 o sea que él no pues no no es independiente no es independiente no tu marido es independiente no es un esclavo de su trabajo tu suegro es independiente no el papa francisco es independiente no maoma el independiente no mucha gente dependió de él sí nadie es independiente o sea él entonces como yo puedo traducir eso en mi cerebro para que yo pueda entender que o sea como como le hago yo para yo entender que la independencia no es lo que me va a dar la libertad la felicidad mi abuelo decía es más importante ser feliz que tener libertad es más importante ser feliz que ser rico es más importante ser feliz que ser político es más importante ser feliz que ser monja la felicidad por encima de todo sí y entonces pues entonces lo que yo tengo es una mala interpretación de de eso de esa programación que no han dicho que hay que ser esto que hay que ser lo otro que hay que ser lo otro por ejemplo cuando lo crían a uno me dicen de que no porque ponte aprende a cocinar para que te encuentres un marido bueno y sí y me encontré un marido bueno pero primer punto se cumplió sí pero me he dado cuenta de que a través de la oración y la meditación me he dado cuenta que hay mucha programación equivocada o a lo mejor no sé entonces ahora le cambiamos el chip le pongo un chip nuevo sí pero cuál es el sin sin yo dañar a mi cómo es sin hacer algo para dañar a mi esposo y a mis hijos no que es lo único que tengo ya mi mamá y mi papá se fueron y dio tengo a dios listo quién se ha muerto que te haya querido tu mamá y tu papá te querían sí bueno yo pienso que sí que hicieron todo lo que ellos ellos sabían en su posibilidad y en su tiempo para darnos por ejemplo un hogar estable listo pero entonces póngase cómoda que vamos a empezar voy por mi café porque usted sabe que yo sin café no funciono y a mí me encanta esa parte porque es como yo también me empecé a beber mi café listo entonces voy por el mío mientras usted se acomoda sí ya estoy llegando está bien ya ahora sí tengo mi combustible el café ay sí el café bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicoemocional sí no te preocupes que es un ejercicio muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos sí recuerdos y emociones sí mientras cuento desde uno hasta cinco elige cualquier momento de tu vida para recordar triste o alegre miedo o enojo tu papá o tu mamá al llegar a cinco voy a hacer así un sonido con mis palmas de las manos y quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar uno uno dos tres si era de día o es de noche algo que te marcó cuatro cuatro con quién estabas cinco de día es de día y qué está sucediendo aparece nuestra persona en la en mi familia y se empeña en que va a ayudar a mi familia y nos va a llevar para España y para para que no para que yo estudie y todas esas cosas y esta persona yo no sé qué pasó pero trató como de engañar a toda mi familia y y fue como muy astuto no sé y y como si hubiese no sé no sé darse cuenta de que de que nosotros éramos una familia humilde y y observando aprovechándose como de la circunstancia y como que involucra a todo el mundo en mi familia para que me para que yo me fuera no se engañó a todo y y y y sin nadie poder oponerse yo me fui a España y y y y ahí empecé yo a a tener una vida que yo no conocía que yo por ejemplo yo estaba muy apegada a mi familia mi mamá mis hermanos y de ahí empecé otra etapa de de y me di cuenta que yo no podía confiar en nadie y que la gente hablaba mentira también a ver tú qué opinas de un ejemplo que te voy a poner esta persona va a un cierto lugar una persona la mira arriba abajo y le da una cita para encontrarse en otro lugar cuando está en ese lugar esta persona saca algo que parece como un cuchillo como un arma se lo entierra le hace un corte en el estómago te pregunto esa persona es mala qué opinarías tú la persona que que engañó sí mire que la palabra engañó la puso usted yo no mencioné la palabra engañó yo le dije alguien fue donde una persona a un lugar esta persona lo miró de arriba abajo y le dio cita para otro día en otro lugar cuando estaba en ese lugar la persona sacó algo así que parece como un cuchillo como una navaja apilada y lo cortó en el estómago y yo te pregunté tú crees que esa persona que lo rajó con esa cosa es malo sí pues te equivocaste te equivocaste esa persona es mi hijo y mi hijo es cirujano y en cierto día llegó alguien al consultorio y mi hijo mi hijo lo examinó arriba abajo y le dijo usted necesita operarse ya ese tumor pero rapidito le doy cita en el hospital la semana entrante ya nos encontramos cuando ya estaba en el hospital lógico después de preparar mi hijo sacó el bisturí y lo rajó y le sacó el tumor te das cuenta como las apariencias engañan sí pues te voy a mostrar que en tu caso también las apariencias engañaron Aurelio me lo puede probar se lo voy a probar que las apariencias la engañaron como la acabo de engañar yo con mi hijo que es cirujano Aurelio pruébemelo si es capaz facilísimo no tengo que hacer esfuerzos para probarle que usted fue engañada por las apariencias a mí me han dicho que Alá a veces da cosas por caminos torcidos a veces Alá no utiliza el camino más recto yo te pregunto ¿Amas a tus hijos? sí ¿Amas a tu esposo? mucho pues ahora observa lo que va a pasar si cambiamos la historia primero no llegó ese supuesto embaucador a tu familia ese día no llegó ni nunca lo conociste o sea que tú seguiste en República Dominicana seguiste con tu familia humilde por lo tanto no pudiste tomar ese camino por lo tanto no pudiste ir a España por lo tanto no pudiste ir a Arabia por lo tanto no tienes a los tres hijos entonces permiso que te lo va a quitar a todos tres todos tres te lo va a retirar y tampoco te puedo dar tu esposo porque sabes cómo te lo voy a dar si él no fue a República Dominicana tú no lo conociste allá entonces permiso también te lo retiro y ahora sí sigue con tu familia humilde ahí en República Dominicana ya por lo menos no puede decir que nadie te engañó o que nadie engañó a tu familia por lo menos te cae ese consuelo sí te das cuenta cómo a veces las apariencias engañan si no hubiera sido por eso hoy no estarías donde estás sí es que Allah utiliza caminos que una vez él no entiende pero él sí él sabe cómo hacer las cosas qué quiere decir que esta persona que fue a engañar voy a utilizar el término que tú utilizaste a tu familia y que te hizo ir sin querer a España era un instrumento que Allah estaba utilizando para que conociera a tu esposo entonces retiras esas palabras que estabas diciendo o quiere dar alguna de recuerdos sí sí la retiro entonces retira las completas total mientras yo tomo café sí y ahora coloca algo bonito en ese espacio que acaba de quedar libre puede estar una playa brisa y mar y le pones también gaviotas porque una playa brisa y mar sol sin gaviotas como que le falta algo no pongale gaviotas y también pongale unas cuantas palmeras para cuando no tenga calor se hace ir debajo de las palmeras a recibir la sombrita ¿cómo quedó? sí no, una belleza y mire la diferencia con lo que usted tenía ahí renegando ¿qué y por qué? ¿qué por qué me engañaron? ¿qué por qué me hizo ir a España? mire qué diferencia sí entonces coloque esa playa bien bonita y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal yo voy a contar de 1 a 5 1 2 3 otro momento que te marcó 4 5 en el momento que mi esposo y yo nos unimos, nos casamos nadie en su familia quería porque yo pienso que es porque yo no soy de su raza, no sé, pero él ha hecho todo lo posible para que nos acompañara en su familia. nosotros estemos unida y me ha demostrado de que no importa, pero me ha afectado en cierta forma el rechazo y he hecho todo lo posible acabas de decir otro error y vas a tener que echar reverso a tus palabras Aurelio ¿por qué? usted dijo la familia de mi esposo me rechaza y eso no es cierto Aurelio ¿me le puedo demostrar que no es cierto? se lo va a demostrar y tampoco tengo que gastar neuronas para eso pero voy a empezar primero por tu familia para que entiendas el ejemplo hace muchos años tus tatarabuelos se conocieron y decidieron casarse y tener su familia y tuvieron a tus bisabuelos un día tus bisabuelos se conocieron y decidieron casarse y tener su familia y tuvieron a tus abuelos un día tus abuelos se conocieron decidieron casarse y tener su familia y tuvieron a tus padres ojo que ya va a llegar un día tus padres se conocieron decidieron casarse y tener su familia y te tuvieron a ti y a tus hermanos su familia y un día tú decidiste independizarte conociste a quien es tu esposo y decidiste tener vuestra familia la familia de tu esposo y la familia tuya que son tus hijos esa es tu familia esa es la familia de Sam de Sam de tu esposo pues bien ahora te voy a decir que hago la pregunta ¿la familia de tu esposo te rechaza? no exacto ¿cómo te va a rechazar? si eres tu propia familia esa es la familia de tu esposo la otra no, la otra es la familia de los padres de Sam piense bien cuál es su familia su familia es usted Sam y sus tres hijos mira la familia de origen la familia de origen en este caso los padres de Sam es el origen pues vamos a hablar del origen estaba yo hablando el otro día con la flor de loto que es una flor linda pura, diáfana crece en los pantanos sus raíces se hunden en el lodo en el fango del estanque unas hojas grandes redondas la mantienen a flote en la superficie del agua y en medio de esas hojas brota hacia arriba hacia lo alto un tallo y el extremo del tallo la flor de loto no te imaginas que flor tan linda y yo le decía oye loto porque yo le digo loto porque somos muy amigos loto no te da pena tener ese origen en ese lodo en ese fango tus raíces me dice Aurelio ¿por qué? si no hubiera sido por ese origen yo no estaría donde estoy le diéndolo bien tienes razón entonces me fui para un jardín que allá tengo otra amiga Rosa y me puse a hablar con Rosa y le dije Rosa yo veo que tus orígenes tus raíces están en la tierra sucia dura si Aurelio es cierto y no te imaginas como me costó surgir tuve que primero sacar un tallito y en el tallo tuve que soportar espinas a Aurelio y un día yo dije voy a brotar hojas y un día dije voy a brotar un capullo y salí yo rosa de pétalos suaves aromas agradables y le dije rosa sí muy linda ay pero es que ese tallo tuyo con espinas esas raíces en la tierra dura sucia Aurelio que estás diciendo si no hubiera sido por eso yo no estaría aquí le tienes razón si no hubiera sido por esa familia de Sam Sam no estaría ahí y si no estuviera Sam ahí no estarían Sam y Sommer y Omar es así de sencillo entonces cambias de parecer y ahora si te enfocas en tu familia y entiendes que la otra familia fue importante para poder lograr lo que ahora tienes tu familia recuerde que usted no se casó con la familia de Sam usted se casó fue con Sam entonces aprenda a establecer fronteras vea bongo el perro en mi casa cuando yo lo llevo allá abajo a la manga a orinar y hacer sus necesidades él marca territorio alza la pata en ese arbolito y dice a los otros perros este arbolito es mío y lo marca la orina y este otro también es mío y vuelve alza la pata y la orina marca territorio el marca fronteras y el bongo es un perro pues tampoco se trata ahora de que se agere y vaya alza la pata y orine a la suegra no, no se trata de eso tampoco ni a la cuñada marque un territorio virtual simbólico pero define fronteras mi abuelo decía ojos que no ven corazón que no siente y a palabras necias oídos sordos miren que tan poquitas palabras pero mi abuelo me enseñó mucha filosofía ahí me enseñó a vivir bueno con solo aplicar ojos que no ven corazón que no siente y a palabras necias oídos sordos entonces aplicas tú también la enseñanza de mi abuelo sí entonces aplícala y retira ese dolor esa tristeza esa rabia ese sentimiento negativo que tenías que no lo necesitas para qué eso es basura con una escoba espiritual con la escoba del perdón barra toda esa basura mientras usted la barre yo tomo café pero no barra para este lado barra para el lado de allá porque yo estoy tomando café aquí y de pronto le cae a mi taza barra para el lado de allá está bien que quede bien barrida toda esa porquería emocional y ahora en ese espacio te queda limpio coloque algo bonito coloque la familia ahora en lo cual le tengo que decir cual la suya mi familia exacto esa es la tuya entonces colócala ya se ve que tan espectacular sí entonces ahora con eso tan bonito ve profunda otro momento en el que te sentiste mal ellos 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 me han hecho debido a yo digo debido a su cultura o al yo no entenderla ellos siempre se han interpuesto entre nosotros y hasta el punto que es una cultura que tienen que obedecer a sus padres o sea los padres están por encima de las esposas y de todo y por la cultura por la religión y está bien porque los padres son los padres no pero no 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 un momento que se acaba de decir vea miren imagínese como le pusieron los pelos se le pusieron de punta como así que los padres son los padres y ya eso les da autoridad no señora te he equivocado ahora le me puede mostrar que estoy equivocada se lo voy a mostrar y facilísimo ojo pues que empieza la demostración imagina que mi madre es una mujer de la vida fácil usted me entiende sí y un día llegó uno de esos borrachos con los que mi mamá tenía encuentros y ese borracho la violó y quedó en embarazo y nací yo para la sociedad politana de aquí ellos son mis padres los dos y en diciembre los tengo que llamar a desearles feliz año nuevo se los deseo y cuando cumplen año les tengo que enviar regalos porque ellos dicen en esa sociedad politana que son mis padres y los tengo que obedecer y que ellos lo que ellos dicen es incuestionable porque son mis padres ay qué mentira cómo van a ser mis padres si no me tuvieron con amor en amor y por amor no el título de padre se lo tienen que ganar dándome afecto dándome cariño dándome educación dándome salud cuando me enferme no no eso de que porque es el padre hay que obedecerlo no eso ya está mandado a recoger eso es retrógrado no no esa es la cultura de ellos allá la suya es otra distinta la suya es de la americana que es de sangre más caliente más alegre más festiva que en este momento están unidas dos culturas sí y como ocurre en el mar cuando llegue el agua del río por ejemplo aquí tenemos un caso con el río Amazonas o tenemos otro caso con el río Magdalena que cuando llega al mar hay ese choque del agua del mar y el agua del río y lógico hay olas y hay furor ¿por qué? porque el agua del río lleva cierta suciedad el agua del mar tiene otro color eso es muy notorio en Argentina y Uruguay porque el río de la Plata se mete muchos kilómetros adentro del mar y combaten y luchan los dos el mar por cambiarle ese color al río y el río por cambiarle el color al mar pero ¿qué pasa? tienen que convivir y llevan conviviendo miles de años el río de la Plata y el mar ¿por qué? porque son dos aguas distintas y tú te casaste con una persona que está en otra agua distinta en otra cultura no podemos cambiar esa cultura ni ellos tampoco te pueden cambiar a ti lo que sí puedes hacer es convivir y aceptar que son así sí recuerda lo de mi abuelo ojos que no ven corazón que no siente sí ¿todos los perdonamos? sí los perdono a ellos eso entonces con ese escoba el perdón que es una escoba buenísima maravillosa barre toda esa basura emocional no vaya a barrer para este lado barre para el otro sí sí ya ahora coloca algo bonito donde está ese basurero mi familia mi familia eso sí aplauso entonces ahora ya con esa alegría de tener tu familia vamos a otro momento en que te hayas sentido mal ¿no? sí no cuando cuando me siento por ejemplo como ansiosa o cuando estoy peleando como con algo negatividad que no me permite ser quien yo soy no, si eres la que eres recuerda que yo te dije que la luz y la oscuridad se mantenían peleando la luz tratando de hacer desaparecer la oscuridad y la oscuridad tratando de apagar la luz llevan años peleando esa pelea no tiene ganador no una pila tiene dos polos si no fuera por los dos polos esa pila no servía ¿qué sería del día sin la noche para descansar? ¿o qué sería de la noche sin la luz del sol para poder ir a la playa a tomar un baño? ¿hacen falta los dos? sí ¿qué sería de los curas de los pastores sin el demonio? quíteles el demonio en sus argumentos en sus discursos quíteselos Aurelio ¿y qué pasa cuando les quite yo el demonio a los pastores y a los curas? se acaban las limornas porque mucha gente de limornas es de miedo al demonio mucha gente del diermo de miedo al demonio a Lucifer sí entonces el mejor amigo que ha tenido el Vaticano para tener todas esas riquezas ha sido el demonio si no es por el demonio los ricos no hacen las herencias a la iglesia ¿por qué? si al no haber demonio no hay infierno entonces ya ya viven tranquilos sin esa manipulación que les impusieron desde niños empezando porque si el demonio existe yo me pregunto ¿quién lo creó? piensa esa pregunta y piensa la respuesta si el demonio existe ¿quién lo creó? Dios porque a mí me Dios creó todo a mí me enseñaron todo lo creó Dios exacto entonces si todo lo creó Dios él creó al demonio y si es creación de Dios no puede ser malo porque Dios no hace cosas malas ¿o sí? Dios no hace cosas malas esa es simplemente ese es el instrumento que lo utilizó para hacer ciertos cambios en los hombres pero el demonio no es malo también es hijo de Dios ni nadie te va a condenar ¿cómo te va a condenar Dios si él te hizo así? él te hizo con tus defectos él te hizo con tus falencias te va a cuestionar te va a reclamar que seas perfecta sabiendo que él mismo te hizo imperfecta él no te va a condenar por eso él quiere que tú seas feliz que disfrute la vida que te dio esta que disfrutes tu familia tus hijos que disfrutes el sol la playa la brisa las gaviotas los delfines él hizo todo esto para ti disfrútalo ahora el entorno no va a condenar ¿tú crees que ese Dios te va a llevar a un lugar de fuego y a sufre? una madre sería capaz de quemar a uno de sus tres hijos en el caso tú y yo ¿cuál quemarías? ¿a Omar? ¿a Somer o a Sammy? ninguno a ninguno entonces ¿por qué pensar que Alá se los va a quemar en un infierno? esa es una mentira que se inventaron para manipular sí entonces ¿perdonas a esos mentirosos? los perdonos perdónalos a todos a todos esos manipuladores y disfruta la vida disfruta lo que Dios puso para que tú seas feliz y retira las culpas ¿cómo te vas a juzgar a él? si él sabe que estás aprendiendo si él sabe que estás en evolución si él sabe que estás en este proceso entonces retira también las culpas simplemente la próxima vez procura no volver a cometer los mismos errores porque los errores se aprende eso es todo entonces ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar algo que te hacía sentir mal cuando cuando mi mamá y mi papá murieron en tiempos diferentes pero ese tiempo pasaron años pero cuando recuerdo me recuerdo que ellos no están pues me siento triste primero que todo miremos y murieron porque si no han muerto botaste corriente gastaste tristeza e inésidad ellos trascendieron a otra dimensión a otra dimensión a la que usted también va a trascender o sea que usted también se va a ir entonces aquí que tenemos simplemente la diferencia quién se va primero y quién se va después la pregunta está fácil de responder se fueron primero tu papá y tu mamá luego te vas a ir tú y se van a ir Sam y luego se van tus hijos y después tus futuros nietos ese es el orden lógico que algunos se van un poquito antes en un orden diferente sí pero todos se van ahora vamos a hablar con tu mamá a ver qué te dice la comunicación con Carmen va a ser telepáticamente intuitivamente espiritualmente lógico a través de la mente saluda a tu mamá y pregúntale cómo está y la respuesta es lo primero que llega a tu mente y lo que estés hablando con tu mamá repítelo para que quede grabada yo le pido perdón por cualquier cosa que yo haya hecho no 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 estoy de acuerdo cómo que perdón por cualquier cosa que yo haya hecho sabiendo que ella la hizo a usted sabiendo que nadie nace perfecto sabiendo que nadie nace aprendido como así que un perdón como un cheque en blanco yo lo hago en blanco y usted ponga el valor y firmelo no aquí no estamos a pedir perdones no saluda a su mamá más bien y pregúntele que si está bien hola estás bien espero que estés bien no como que espero espere que ella le conteste no responda por su mamá como estás como estás como estás mamá lo primero que llega a tu mente es la respuesta ella ella mueve la cabeza mueve la cabeza como sonriente listo pues ya que está ahí la comunicación con carmen le voy a hacer dos preguntas carmen tu hija huende es fea o es linda ella es bonita ella es bonita y tu hija es inteligente o es tonta ella es curiosa ella es curiosa investigadora y tus nietos como te parecen carmen hermoso pues diles a tu hija a tu hija le va a gustar lo que estás diciendo dile que te parecen hermosos son hermosos carmen que otras cualidades tiene tu hija ella quiere copiarme lo de madre lo de ser buena madre esa es si lo está haciendo dime tú qué opinas cómo lo está haciendo exageradamente bien lo está haciendo exageradamente bien pues díselo dile que le quiten exageradamente que lo haga bien pero sin abusar sin sobreproteger sí tienes que dejar que tus hijos experimenten quita todo miedo que aprendan ellos a volar con sus propias alas entonces cámbiale eso a tu hija porque ahí no te está copiando ahí está tratando de superarte pero está haciendo mal los extremos son malos que deje todo miedo que todo lo que ella pasó no tiene por qué pasarle a sus hijos que todo va a estar bien sí carmen pero yo le explicaba a tu hijo a tu hija perdón yo le explicaba que lo que le pasó era el medio escogido por el universo para que tu hija llegara a donde está y tuviera lo que tiene explícale que eso fue el camino tuve que renunciar a a dejarte ir porque era escrito porque estaba escrito y todo se dio como se dio eso carmen todo se dio como se dio y no había nada que hacer porque ya estaba escrito lo que ha de suceder sucede carmen por ahí está leonardo pásalo para que lo salude wendy wendy saluda a tu papá wendy saluda a tu papá wendy a todo el que llega lo recibimos con dos preguntas las mismas que licia carmen tu hija es fea o es bonita ella es bonita ella es inteligente o tonta ella es inteligente ¿a quién salió? ¿a quién salió? salió a mí ah ahí tienes tu ego bien alto leonardo pues diles a tu hija dile que te parece muy inteligente ah entonces a ti te sacó la inteligencia la belleza ¿a quién se la sacó? a la vieja ¿se la sacó a la vieja? sí ah pues ahí tiene la combinación tuya y de la vieja en tu hija sí ahí tiene las dos cosas bueno leonardo tú conoces a tu hija mucho más que yo tú sabes a qué me llamó ella hoy ¿le falta algo más por cambiar a tu hija? que sea decidida entonces ayúdame nada más ayúdame con eso muéstrale que nada va a pasar si se equivoca no la van a fusilar no le van a cortar la cabeza no la van a quemar viva en una fogata apagada no la van a fusilar no la van a sentar en la silla eléctrica no la van a cortar la cabeza en una guillotina explícale que se puede equivocar las veces que sea de los errores se aprende no tengas miedo si te caes te vuelves y te levantas eso y te sacudes el polvo y sigues caminando eso y tú Carmen ¿qué consejo le das con respecto a eso a tu hija? que mire como yo crié 12 y seguí luchando y nada me detiene para nada listo entonces te encargo de que le retires a tu hija los miedos que falte por retirar mientras yo me tomo un poquito de café Carmen ayúdame con eso con esa escoba a darle todos esos miedos a tu hija que sea la hija más decidida de todas las Wendy's listo listo yo le explicaba a tu hija que las tristezas corresponden al pasado que la ansiedad corresponde al futuro y tu hija por estar como un viajero cósmico del pasado al futuro no disfrute el presente pasa por aquí por el presente como un avión veloz cero ansiedad es que sufrir por cosas que te han pasado hay gente muy boba en República Dominicana si se la retiras completa o le das un poquitico de recuerdo ella es nueva persona no tiene nada de memoria listo a partir de ese momento es nueva persona entonces necesitamos subir la autoestima bien alta si entonces usted verá que tan alta se la pone Carmen si hasta el cielo o más arriba no no hasta el cielo arriba pero hasta el cielo listo entonces pónsela bien alta bien alta listo me dices cuando ya tu hija tu hija me decía que quería ser libre que ella quería sentir esa sensación pues muestra a tu hija que ella es espíritu y como espíritu puede volar por las montañas por la orilla del mar por el horizonte mientras tu hija vuela contigo por todas partes yo tomo un poquito de café pero tu hija quiere sentir esa sensación de libertad de volar llévala a volar por todas partes listo listo quiero que ya no me afecten las opiniones de los demás pues yo ya le enseñé a palabras necias oídos sordos ojos que no ven corazón que no siente entonces Wendy ¿retiras eso? sí retíralo tú eres una campeona sí entonces ahora observa de todos esos puntos que me dijiste ¿cuál faltaría todavía por corregir? piensa en eso que me dijiste piensa en eso que escribiste es que no me acuerdo qué interesante qué interesante ya ni queda te acuerdas ya está la memoria se borró sin embargo repasa tu niñez repasa tu juventud repasa tus momentos con tus hijos a ver si sientes algo si consideras que te da falta algo ¿para qué volver a leer una lista que ya la escoba del perdón va arriba hace rato? busca ver si encuentras algo y no emocionalmente emocionalmente libre listo, observa como te sientes siente tus emociones y observa como te sientes emocionalmente en este momento me siento bien, neutral exacto si ves entonces disfruta esa sensación y busca ver si encuentras algo más para retirar antes de comenzar esos 43 años que te faltan porque vas a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas vas a disfrutar esos 43 si imagina diferentes situaciones con tus hijos con Sam yéndonos de viaje listo, viaje avión si pues piensa en el avión yo veo que sientes ya ahora que ya sabes que nadie se va a la víspera me siento feliz exacto entonces ahora sí hay disfrutar los aviones a partir de hoy abril y si el avión se daña que problema es acaso suyo ese avión que se preocupe el dueño usted no usted no tiene ni que pagar el mecánico la pone a hacer fuerza por un avión ajeno cuando le arreglaban el motor a ese avión del que yo me bajé yo me puse a tomar refresco tranquilo mientras los mecánicos reparaban el motor ni siquiera les di propina a los mecánicos igual cuando se le dañó la computadora de a bordo a ese computador a ese computador de ese avión de América que me voy a preocupar yo por el software de ese computador los programas que se le dañó el Windows lo que haya sido un computador ajeno que no es mío que es de América no, yo me puse a leer, a dormir mientras el avión llegaba a Miami que lo manden a arreglar ellos acaso es mí ese avión entonces imagina que estás haciendo diferentes viajes y disfrútalos ¿cómo te sientes? bien espectacular ¿hay algo más que quieras cambiar? ¿o consideras que estás lista para regresar y comenzar desde Yasos 43? los túneles pues vamos a los túneles y observa que pasan los túneles imagina que estás pasando por un túnel puede ser el túnel del tiempo o el túnel de viento porque el túnel de viento también es muy famoso y está también el túnel carpeano ¿usted verá por cuál túnel quiere pasar? el túnel de viento el túnel del tiempo o el túnel carpeano del tiempo eso, pasa por el túnel del tiempo y mira diferentes épocas de tus vidas pasadas observa como a medida que vas por el túnel del tiempo van pasando rápido los años las épocas te puedes detener en alguna época que te guste paseas ahí un momentico en esa época en esa vida y luego entras tú en el tiempo y sigues tu paseo mientras tanto yo estoy aquí tomando café me da miedo cuando estoy manejando pasando por túneles observa que puede suceder vamos al peor de los extremos ¿qué puede suceder? imagina lo peor, peor, peor que está encerrada entonces qué pena pero si está encerrada no es un túnel porque el túnel está abierto en los dos extremos pues se llama túnel no está encerrada no, entonces imagina otro lugar pero no es un túnel porque el túnel tiene dos puertas y muy grandes vea, usted estuvo encerrada nueve meses Aurelio sí sí, usted estuvo encerrada nueve meses y no podía salir y usted sabe dónde en la panza de su mamá sí, y salí y salió salió como por un túnel sí pero sigue sigue pensando qué te puede pasar si vas manejando por un túnel que voy a ver la luz cuando ya se acabe esa es al otro lado del túnel está la luz entonces ahora sí observa qué te quería decir esa luz en la meditación que todo va a estar bien todo va a estar bien entonces aceptas con amor todo lo que te sucede porque todo es parte de tu proceso sí entonces acepta con mucho amor todo lo que te pasa no acepto entonces ahora sí estás lista para comenzar desde ya los 43 sí entonces despídete de tu mamá y de tu papá ya ahora prepárate que vamos a regresar ubícate en esa playa brisa mar gaviotas delfines olas sol cielo azul nubes blancas palmeras sí mientras lo disfrutas allí con tus hijos yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos poderosamente contenta emocionadamente alegre al llegar a cinco uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo pues no lo necesitas ahora la alegría te llena te envuelve cuatro prepara que va a despertar la más feliz de todas las contentas cinco despierta ay dios mío ay dios mío y cuánto tiempo eso te iba a preguntar aproximadamente cuánto tiempo calculas sin ver el reloj que llevas en esa cama calculando te puedes equivocar qué sensación como cuarenta cuarenta minutos como una una sensación de como un cuarenta minutos cuarenta minutos usted es muy buena para calcular usted parece bruja acertó cuarenta minutos cuarenta minutos pues resulta que no fueron cuarenta minutos fueron noventa y dos minutos ay dios mío y cómo y cómo te sientes ay bien bien es como tranquila como una paz una ligereza ajá sí entonces te hago la paz te hago la pregunta te hago la ligereza que le hago a todas las tranquilas para enseñar sí si te cubro digitalmente te pixelo que no te veas ¿permites compartir la experiencia? sí y hay una cosa los nombres de mis hijos por protegerlos ay y cuántos se llaman Víctor en este planeta cuántos se llaman Rubén me va a decir es verdad me va a decir que su hijo es el único que llama Oscar en este planeta no usted sí es exclusiva pero no está en ese extremo lo mismo pensaba mi mamá cuando me puso Aurelio pensaba que yo era el único ok nada más la cara listo entonces te tapo la cara está bien bueno entonces voy a suspender la grabación pues no te vayas que te voy a explicar algo vamos a ver